Me acaban de dar este libro, Cuando las arañas tejen juntas pueden atar un león, de Daniel Coy. Es un libro que ya había leído, de hecho habíamos leído este libro en un club de lectura de pragma. Les voy a contar qué tal me pareció. Este libro nos habla sobre cómo formar una cultura muy fuerte dentro de una organización. En sus 17 capítulos nos habla sobre tres habilidades que nos permite tener equipos cohesionados donde la suma del talento colectivo es superior a la suma del talento individual. Entonces te invito a que descubramos esas tres habilidades que nos habla este libro. Primera habilidad, labrar la seguridad. A los equipos muy buenos les gusta cuestionar. La mayoría de las innovaciones se generan en esos espacios donde todas las personas desde su talento aportan a generar una mejor idea, un mejor producto, una mejor solución. Habilidad número dos, comparte la vulnerabilidad. Precisamente la vulnerabilidad nos permite que en entornos de innovación demos un feedback real, sincero y genuino con el fin de mejorar los productos. Por ejemplo, en Pixar tienen algo que se llama Braintrust. Llevan un pedacito de película a un lugar donde muchas personas la ven y de una forma muy crítica pero constructiva dan un feedback hacia ese pedacito de película que están viendo. En el libro encontramos una frase de Ed Catmull, expresidente de Pixar, que me gusta mucho. El Braintrust es con mucha diferencia lo más importante que hacemos. Se basa en la total sinceridad de las críticas. Habilidad número tres, define un propósito. Un propósito inspira, motiva y lleva a los equipos a lograr resultados grandiosos. Normalmente un propósito en su labor de inspirar hace que los equipos logren más de lo que creían posible. En mi opinión, este libro es altamente recomendado. Si me preguntan, Cristian, ¿cuánto le darías de 1 a 10 a una puntuación? Yo diría fácilmente un 9. ¿Por qué me parece esto? Porque es un libro que te va a permitir habilitar ciertos elementos que impulsan una cultura de creatividad y de innovación dentro de tu empresa. Además, en Pragma tenemos espacios que llamamos Club de Lectura, donde leemos libros como este y fomentamos el debate y el pensamiento crítico. Si ya te leíste el libro, me gustaría saber tu comentario, así que déjalo por acá. También te invitamos a visitar Academia Pragma, donde puedes encontrar contenido relacionado a cultura organizacional agilismo. También te invitamos a seguirnos en nuestras redes. No, casi se me cae. No, casi se me cae. Falen de la Cardamia grabando.